La Semana Académica es un evento que se realiza año con año todas las carreras del Instituto Tecnológico. Cada carrera la hace por separado, algunas que son del mismo departamento se integran. En este caso Mecatrónica la hace por su propia cuenta y nos dedicamos a dar talleres y a traer conferencistas de otros lados de la ciudad para que nos traigan sus conocimientos o proyectos que los chavos pueden realizar en la industria. Todos los talleres que vamos a estar proporcionando son de dos días, algunos son de tres, para que los chavos tengan la mayor posibilidad de aprender las cosas y no se hacen un taller de unas dos horas y que no aprendan mucho, sino que puedan poner un poquito en práctica y les sirva para más adelante. Y las conferencias que se llevarán a cabo a partir de hoy, mañana miércoles 26 y jueves 27. Bueno, una invitación a que puedan darse la vuelta aquí a la ciudad a ver las conferencias y lo mismo que se interesen por lo que es el área de la Mecatrónica. No necesita estar estudiando ingeniería para saber un poco de Mecatrónica. Hay demasiada información y el chiste es que quienes les interese vengan a aprovechar estas conferencias.